Hola, hola, holi, holi, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, espero que haya tenido una linda semana. Y bueno, el día de hoy traigo un video que me han estado pidiendo porque les ha gustado uno de los videitos anteriores que hice. Así que esta semanita me fui a la marra y he subido historias en mi cuenta de Instagram. Las chicas que me siguen, ya saben, he dateado algunas tiendas que me han gustado. Y lo he puesto en historias destacadas como Tour Express para que ustedes, si van ahorita, pueden ir a verlo. Y bueno chicos, también quería decirles que tengo una sorpresita para ustedes porque, como ustedes ya saben, ya pasamos los mil suscriptores en YouTube. Y de verdad, estoy súper, súper feliz. Gracias por todo su apoyo, por todo su amor. Y bueno, quería celebrarlo con un sorteo para mis chicas de Lima por ahora. Este sorteito lo voy a anunciar al final del video, así que quédense a ver hasta el ultimito porque las instrucciones para participar son súper, súper fáciles. Así que ahora sí, empezamos con el video y me dejo de tanto cha-cha-cha. Y bueno mis chicas, vamos a empezar con la primera prenda. Es esta casaquita jean negra clásica que me encantó de verdad demasiado. Ayer les escribí en mi Instagram que no sabía si comprármela o no. Y la verdad es que me encantó muchísimo. Esta la compré en la Galería Santa Lucía en la tienda Hooky Jeans. Algunas de ustedes por historias me preguntaron de qué tienda era y dónde estaba. Así que yo aquí abajito les voy a poner la dirección exacta de la casaquita jean. Hay desde la talla 28 hasta la talla 34. Yo me la compré en talla 32 para que me quede un poquito más holgadita. Así que me gustó. Y una cosa súper, súper importante que les tengo que decir que es que ustedes van a la tienda Hooky Jeans con mi nombre Daniela Mucha. Y la señito automáticamente les va a poner el precio por mayor a todas sus casacas hermosas que ustedes vayan. Está a 45 soles por mayor y pueden ahí hacer una rebajita. Así que ustedes tienen ese datazo. Así que apúntenlo mis chicas. Y bueno mis hermosos vamos a pasar a la segunda prenda. Y esto de aquí es una chompa peluche. No sé, me siento parte de la familia peluche ahora. Me encantan las peluches. Me he visto de peluche todos los días chicas. Pero de verdad que esta chompita me encantó. Porque es un modelo muy muy diferente. Viene con los botones aquí y en la parte de acá. Y viene con esta doble, este doble doblado. Qué redundancia la vida. Pero de verdad que me encantó. Es grandecita. Así que es hermosa. Y me costó 20 soles mis hermosas. 20 soles no lo puedo creer. Y también lo compré en la Galería Santa Lucía. Me parece que en el séptimo piso. Pero yo aquí en la cajita de descripción les voy a poner la dirección. Súper, súper exacta. Para que ustedes puedan ir y comprárselas mis hermosas. Porque está 20 soles chicas. Y como ustedes pueden ver es súper grande. Hay en varios colores. Hay en color vino, en color salmón. Y así que está bellísima. Mis bellísimas, preciosas, mis guapas. La tercera prenda que me compré fue un polito básico. Que me encantó porque tenía la mandala. Y ahora estoy como que me encantan las mandalas. No sé por qué. Y ese polito básico lo compré también en la Galería Santa Lucía. Me parece que en el tercer piso. Y me gustó muchísimo. Y no saben cuánto está. Porque, o sea, está súper, súper barato también. Estaba 12 soles el precio. Y la verdad es que hay en varios colores. Hay en palo rosa. Hay en azul. Hay en negro también. Así que me encantó muchísimo. Y también hay polos de 10 soles, chicas. Y crocs de 9 soles. Yo me quería morir. Así que este polo está lindísimo. Y bueno chicas, siguiendo en la Galería Santa Lucía, no podía evitarlo. Y tenía que volver a comprarme esas mangas largas que a ustedes también les encantaron. Y adivinen qué. Les mostré también en las historias de Instagram, esta de aquí, que ya llegaron los colores neones a la tienda. Y me quería morir porque esta de aquí está bellísima. Ya llegó en este neón. Y va a llegar en el neón un poco amarillo. Así que me encanta. Justamente para esta semana que viene llegan los demás colores en neón. Y la verdad que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y el precio sigue siendo el mismo, chicas. Bueno, bonito y barato. 10 soles, chicas. 10 soles en la Galería Santa Lucía. En el sexto piso. Voy a dejar la dirección aquí abajito para que ustedes puedan ir. La verdad que este color de neón me ha encantado. Estoy fascinada. Estoy, no sé, con este... No sé qué tengo yo con este color, pero estoy enamorada. Bueno, mis hermosas, compré otra cafarerita. Pero esa es diferente porque tiene el cuello que se dobla el famoso cuello tortuga. Así que esta también, chicas, está 10 soles. Todos los modelos están 10 soles. Hay un cuello bajo con cuello doblado. Todo con las ondulaciones aquí abajito, con esas onditas que se ve también en la onda. Todo, chicas, 10 soles. A partir de dos prenditas, si van con mi nombre, les va a costar a 10 soles, chicas. Así que está súper, súper hermoso. Esta de aquí es divina, diferente. Es en un color perla, lindísimo. Así que esta de acá también me encantó. Bueno, mis hermosas, pasando a otra galería. Esta es la galería Venero, que de verdad la encontramos porque fuimos a ver unos politos. Y también había en esa galería. Y bueno, yo caminando en gamarra campante ahí, entro a la galería Venero, miro y dijo, quiero esa. Me gusta esa chompita. Y me compré esta chompita, chicas, en color neón. Con estos bolsillitos acá, medios cargos, en la manga. De verdad que yo la miré y dije, es mía, tiene que ser mía. Y la verdad, chicas, que hay en todas las tonalidades de neón. Y también hay en negro, en palo rosa, en mostaza. Así que está hermosísima. Está en el primer stand de la galería Venero. Y la verdad que me costó 25 soles, chicas. No es tan cortita. Y el material es riquísimo. Es abrigadora, no es nada delgada. Y 25 soles, yo dije, qué hermosa, polera, tiene que ser mía. Y me encantó muchísimo. Así que espero que les guste y que ustedes vayan. Yo lo voy a dejar de dirección y van. Y si les gusta, se lo compro, mis chicas. Y bueno, mis chicas, la última prendita que fui y compré. La compré en la galería Santa Rosa en el sótano. Y fue un mom jean que la verdad que me encantó. Es de la tienda Venus. Hay en esta tonalidad y en tonalidades un poquito más claras y más oscuras que estas también. Y venía con la franjita de aquí doblada, la basta. Así que me encantó. Te ciñen muy bonito. Te alza las popis. Así que te queda súper hermoso. Y me costó 40 soles, chicas. Y bueno, mis chicas, me falta decirles que en este jean hay tallas. Yo me compré en una talla 30 porque así es mi talla. Y hay de la talla 28 hasta la talla 32. Así que ustedes pueden ir y comprarse. Hay de verdad varios modelos. Hay en mom jeans, hay en jeans normales, hay en varios colores. Así que ustedes pueden ir y comprárselo. Y bueno, mis chicas, antes de acabar el video, obviamente lo prometido, lo que dije al inicio, va a haber un sorteo a nivel de Lima. Y voy a sortear este es el regalito que les voy a dar a la ganadora. Su juego de mano Hansa y su pulsera de ojos turcos. Las dos son en acero inoxidable, así que no se van a oxidar. Te va a durar todito, te puedes meter al agua y no hay ningún problema. Recuerden que los tres pasos son darle like al video, estar suscrito al canal y seguirme por mi cuenta de Instagram. Y no se olviden de comentar aquí abajito su usuario en Instagram para poder confirmar quién es el ganador o la ganadora. Y el sorteo cierra en dos semanitas. Chicas, ese fue el video por el día de hoy. Espero que les haya encantado todas las prenditas que les he mostrado. Abajito va a estar toda la información de cada prendita de cada tienda. Así que sin más, nos vemos en la cuenta de Instagram. Así que nos vemos hasta la próxima semana.